Fui a casa, a la librería. La señorita Winter ha muerto, le dije a mi padre. ¿Y tú? ¿Tú cómo estás? Preguntó. Viva. Sonrió. Hablaba de mamá, le pedí. ¿Por qué es como es? Y me lo contó. Estaba muy enferma cuando os dio a luz. No pudo veros antes de que se os llevaran. Nunca vio a tu hermana. Tu madre estuvo a punto de morir. Cuando volvió en silla os habían operado y tu hermana... Mi hermana había muerto. Sí, y era imposible saber qué sería de ti. Yo iba de su cabecera a la tuya. Tení perderos a las tres. Recié a todos los dios de los que había oído hablar para que os salvaran. Y atendieron a mis oraciones, en parte. Tú sobreviviste. Tu madre en realidad nunca volvió. Había otra cosa que necesitaba saber. ¿Por qué no me dijisteis que tenía una hermana gemela? Me miró con el rostro desgastado, tragó saliva y cuando habló tenía la voz ronca. La historia de tu nacimiento es triste. Tu madre pensó que era demasiado dura para que una niña cargara con ella. Yo habría cargado con ella por ti, Margaret, si hubiera podido. Habría hecho cualquier cosa por ahorrártela. Nos quedamos callados. Pensé en todas las demás preguntas que habría formulado, pero ya no necesitaba hacerlo. Busqué la mano de mi padre al mismo tiempo que él buscó la mía. En tres días asistí a tres entierros. Al primero acudía una multitud llorosa por la pérdida de la señorita Winter. La nación lamentaba la muerte de su narradora favorita y miles de lectores acudieron a presentar sus respetos. Me marché en cuanto tuve la oportunidad de hacerlo, pues yo ya me había despedido de ella. El segundo fue un entierro discreto. Tan solo estábamos Judith, Maurice, el médico y yo para presentar nuestros respetos a la mujer a la que se refirieron durante todo el oficio como a Emeline. Después nos despedimos y cada uno se fue por su lado. El tercero fue a más solitario. En un crematorio de Bambury, solo yo estuve presente cuando un clérigo de rostro desabrido supervisó el traspaso a las manos de Dios de una colección de huesos sin identificar. A las manos de Dios, aunque fui yo quien recogió la urna más tarde, en nombre de la familia de Angelfield. Había campanillas de invierno en Angelfield, al menos los primeros brotes, abriéndose paso en el suelo helado y mostrando sus puntas verdes y frescas por encima de la nieve. Al levantarme había un ruido. Aurelius llegaba a la entrada al cementerio. La nieve cubría sus hombros y llegaba un ramo de flores. ¿Aurelius? ¿Cómo podía su rostro haberse vuelto tan triste y tan pálido? Has cambiado, le dije. Me he dejado la pelea en una búsqueda inútil. El azul de sus ojos siempre fables había adquirido el tono descolorido del cielo de enero. Eran tan transparentes que pude ver su decepcionado corazón. Toda mi vida he querido encontrar a mi familia. Quería saber quién era yo y últimamente me había hecho ilusiones. Creía que existía alguna posibilidad, pero me temo que estaba equivocado. Caminamos entre las tumbas por el sendero hermoso. Sacudimos la nieve del banco y nos sentamos antes de que volviera cubrirse. Aurelius surgo en su bolsillo y sacó dos trozos de bizcocho. Me alargó uno distraídamente y hincó los dientes en el suyo. ¿Eso es todo lo que tienes para mí? Me pregunto mirando la urna. ¿Eso es todo lo que queda de mi historia? Le tendí la urna. Es ligera, ¿verdad? Ligera como el aire. Sin embargo, se llevó la mano al corazón. Buscó un gesto para mostrar cuánto le pesaba, pero al no encontrarlo dejó la urna a un lado y de otro molesto a su bizcocho. Cuando hubo digerido el último bocado, habló y se puso en pie. Si era mi madre, ¿por qué no estaba con ella? ¿Por qué no perecí con ella en ese lugar? ¿Por qué me dejó en casa de la señora Love y regresó luego aquí, a una casa incendiada? ¿Por qué? No tiene sentido. Me seguí mientras abandonaba el camino principal y se adentraba en el laberinto de estrechos arriates y esposos entre las sepulturas. Se detuvo frente a una tumba que yo ya había visto y dejó sobre ella las flores. La lápida era sencilla. Jane Mary Love, siempre recordada. Pobre Aurelius. Estaba agotado. Cuando me cogí de su brazo apenas parecía notarlo, pero luego se volvió para mirarme de frente. Tal vez sea mejor no tener una historia, tener una que cambia constantemente. Me he pasado la vida persiguiendo mi historia sin llegar nunca a darle alcance. Corriendo tras ella sin darme cuenta de que tenía a la señora Love. Ella me quería, ¿sabes? Nunca lo he dudado. Había sido una buena madre, mejor de lo que lo habría sido cualquiera de las gemelas. Tal vez sea mejor no conocer la historia de uno, sugerí. Desvié la mirada de la lápide y contempló el cielo blanquecino. ¿Realmente a eso crees? No. ¿Y entonces por qué lo dices? Retiré el brazo y metí mis atiridas manos en las mangas de mi abrigo. Es lo que me diría mi madre. Cree que una historia ingrávida es preferible a una historia demasiado pesada. Entonces la mía es una historia pesada. No respondí, y cuando el silencio se alargó no le conté su historia, siendo la mía. Yo tenía una hermana, comencé, una hermana gemela. Se volvió para mirarme. Sus hombros se alzaban anchos y sólidos contra el cielo. Aurelio se escuchó serio la historia que vertí sobre él. Nacimos unidas, por aquí, y deslicé una mano por mi costado izquierdo. No podía vivir sin mí, y ya necesitaba que mi corazón la tiera para poder vivir. Pero yo no podía vivir con ella. Me estaba chupando la fuerza. Nos separaron y ella murió. Mi otra mano se hundió la primera y apreté fuerte mi cicatriz. Mi madre nunca me lo dijo. Creyó que sería mejor para mí no saberlo. Una historia ingrávida, comentó Aurelio. Sí, pero lo sabes. Apreté más fuerte. Lo descubrí por casualidad. Lo siento, dijo. Tomé mis manos en la suya, envolviéndolas con su enorme puño. Luego me atrajo con su otro brazo, y a través de las capas de ropa sentí la ternura de su barriga, y un ruido ajetrado resonó en mi oído. Son los látidos de su corazón, pensé. Un corazón humano. A mi lado. De modo que esto es lo que se siente. Y escuché. Luego nos separamos. ¿Y es mejor saber? Me preguntó. No sé qué decirte, pero en cuanto sabes ya no puedes dar marcha atrás. ¿Y tú conoces mi historia? Dijo. Sí. ¿Mi verdadera historia? Sí. Apenas titubeo, simplemente respiró hondo y parecía agrandarse un poco más. En ese caso harás bien en contármela, dijo. Se la conté. Y mientras lo hacía, anduvimos paseando. Cuando terminé de contárselo, habíamos llegado al lugar donde las compañías de invierno les collaban sobre el blanco de la nieve. Con la urna en las manos, Aurelio titubeó. Me temo que estamos infringiendo las normas. Yo también no creía así. ¿Qué podemos hacer? Pregunté. Las normas no son válidas para este caso, ¿verdad? Nada sería más adecuado. Entonces adelante. Con el cuchillo del pastel, cavamos un hoyo en la tierra congelada que cubría el féretro de la mujer que yo conocía como Emeline. Aurelius volcó las cenizas en el hoyo y volvimos a taparlo con tierra. Aurelius apretó con todo el peso de su cuerpo y encima colocamos las flores para ocultar nuestra obra. Se igualarán cuanto se irrita la nieve, dijo. Y se sacudió la nieve de las pernas del pantalón. Aurelius, debo contarte algo más sobre tu historia. Los llevé a otra zona del cementerio. Ahora ya sabéis quién es tu madre, pero también tenías un padre, el señor en lápida de Ambros. La A y la S en el trozo de papel que me enseñaste correspondían a su nombre. Y el zurrón también era suyo. Lo utilizaba para echar dentro las aves que cazaba. Y así se explica que hubiera una pluma. Callé. Aurelius tenía que asimilar demasiada información, cuando después de un largo rato asintido continué. Era un buen hombre. Te pareces mucho a él. Aurelius tenía una mirada atónita, aturdida. Más información, más pérdida. Está muerto, dijo. Eso no es todo, proseguí en voz baja. Se volvió lentamente hacia mí y en sus ojos leí el miedo que el estrello de su abandono no tuviera fin. Le tomé una mano y sonreí. Después de que tú nacieras, Ambros se casó y tuvo otro hijo. Aurelius tardó unos instantes en comprender lo que eso implicaba, pero después un espasmo de entusiasmo revivió su cuerpo. ¿Eso significa? Sí, Aurelius. Tiene su hermana. Una enorme sonrisa se dibujó en su cara. Proseguí. Y ella, a su vez, tuvo dos hijos. Un niño y una niña. Una sobrina y un sobrino. Tomé sus manos en las mías para que dejaran de temblar. Una familia, Aurelius. Tu familia. Ya los conoces. Están esperando. Apenas podías irle cuando cruzamos la entrada del cementerio y caminamos por la avenida hasta la casa blanca del guarda. Aurelius no miró atrás ni a sola vez. Solo al llegar a la casa del guarda nos detuvimos. Fui yo quien le hizo parar. Aurelius, así se me olvidó darte esto. Cogió el sobre blanco y lo abrió distraído por alegría. Sacó la tarjeta y me miró. ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio. ¿Hoy? ¿Es hoy? Sí, es hoy. ¡Feliz cumpleaños! Algo me poseyó en ese momento. Hice algo que no había hecho antes en mi vida y que no esperaba llegar a hacer jamás. Abrí la boca y grité a voz en cuello. ¡Feliz cumpleaños! Probablemente había perdido la cabeza. Sentí vergüenza. Pero a Aurelius no le importó. Él estaba totalmente inmóvil con los brazos caídos, los ojos cerrados y la cara apuntando al cielo. Toda la felicidad del mundo estaba cayendo sobre él junto a la nieve. En el jardín de Karen la nieve mostraba las huellas de juegos y carreras, huellas de pequeñas y otras aún más pequeñas persiguiéndose en amplios círculos. No podíamos ver a los niños, pero al acercarnos seguimos sus voces saliendo del nicho abierto del tejo. Representamos Blanca Nieves. Es una historia de niñas. No me gusta. ¿Qué historia quieres representar? Una historia sobre cohetes. Pero yo no quiero cohetes. Seamos barcos. Ayer ya fuimos barcos. Al oír el pestillo de la verja sacaron la cabeza del árbol. Con las capuchas ocultándoles el pelo eran difíciles de distinguir. ¿Es el señor de los pasteles? Karen salió de la casa y se acercó por el césped. ¿Queréis saber quién es? Preguntó a los niños mientras sonreía tímidamente Aurelius. Es vuestro tío. Aurelius miró a Karen después a los niños y de nuevo a Karen. Sus ojos apenas le alcanzaban para abarcar todo lo que deseaba. Se había quedado sin palabras, pero Karen tendía una mano vacilante y él se le estrechó. Todo esto es un poco abrumador, comenzó. Lo sé, coincidió ella. Pero nos acostumbraremos, ¿verdad? Él asintió. Los niños contemplaban con curiosidad aquella escena de los mayores. ¿Qué vais a representar? Preguntó Karen para distraerlos. No lo sabemos, dijo la niña. No nos ponemos de acuerdo, añadió su hermano. ¿Conoces alguna historia? Le preguntó Emma Aurelius. Solo una, dijo. Solo una. La niña le miró sorprendida. ¿Salen ranas? No. ¿Dinosaurios? No. ¿Pasadices secretos? No. Los niños se miraron. Estaba claro que no sería una buena historia. Nosotros conocemos un montón de historias. Un montón. Un montón. Ni se cuento su hermano de conejos soñadores. De princesas, ranas, castillos encantados, hadas madrinas, orugas, conejos, elefantes... Toda clase de animales. Guardaron silencio, absurdos en su recreación de incontables mundos diferentes. Aurelius los miraba como si fueran un milagro. Finalmente regresaron al mundo real. Millones de historias, dijo el muchacho. ¿Quieres que te cuente una historia? Preguntó la niña. Pasé que quizás Aurelius ya había tenido suficientes historias aquel día, pero asintió con la cabeza. Emma recogió un objeto imaginario y lo colocó en la palma de su mano derecha. Con la izquierda hizo ver que habría una tapa de un libro. Levantó la vista para asegurarse que sus compañeros la atendían. Entonces, devolvió la mirada al libro que sostenía la mano y comenzó. ¿Érase una vez? Karen, Tom y Aurelius. Tres pares de ojos concentrados en Emma y su narración. Seguro que les iría bien juntos. Con sigilo, retrocedí hasta la verga y me alejé por la calle.